Los primeros votantes han llegado a los colegios de toda España a las 8 de la mañana. A partir de ahí ha comenzado una de las jornadas electorales más disputadas de los últimos tiempos. Por el momento todo está transcurriendo con normalidad, como ha confirmado el Gobierno desde el centro de datos. Incluso en Villarroya, en La Rioja, ya han votado todos sus vecinos. La información que recibimos tanto de Fuerzas y Corpos de Seguridad como de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno es de absoluta normalidad, reitero. Como anécdotas, en el municipio de Villarroya, en La Rioja, todos los electores han votado a las 9 y 5 de la mañana y han obtenido el permiso de la Junta Electoral de Zona para cerrar la votación y realizar el escrutinio. Y es que el Gobierno espera normalidad durante todo el 24M. Se trata de una de las jornadas con mayor despliegue policial. El dispositivo cuenta con 23.000 locales electorales, en los cuales hay más de 57.000 mesas de votación. También recordarles que velan por el buen desarrollo de la jornada más de 90.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Gobierno irá informando durante todo el día de lo que ocurra a lo largo de la jornada. Tienen previsto comparecer ante los medios a las 2 y media de la tarde, a las 6 y media y a partir de las 10 y media hablará para los medios la vicepresidenta del Gobierno.